Radio Eternidad presenta Concierto Postelebrax Lux Después de las tinieblas, la luz Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IBO y la IBSJ Celebremos juntos en el mes de la reforma que Cristo es la luz del mundo Viernes 27 de octubre, 8 de la noche Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional La IBI, Valor de la Boleta 900 pesos Para más información www.eventos.radioeternidad.com Organiza Radio Eternidad Impactando el presente Con un mensaje eterno Radio Eternidad Impactando el presente Con un mensaje eterno Los cambios que estamos viendo en nuestra sociedad y en la cultura en la que estamos viviendo, especialmente en los últimos 10 a 20 años, en cuanto a lo que se está enseñando, a lo que se está aceptando, a lo que se está normalizando. Yo creo que crea un reto muy grande para muchas de las familias cristianas, especialmente aquellas que están criando hijos, porque las cosas que se están enseñando hoy en día en el sistema escolar van de una manera muy evidente en contra de mucho de lo que la palabra de Dios establece. Y alguien nos pregunta, ¿debo sacar a mis hijos del sistema escolar y educarlos en casa? Biblia Matrimonio Familia Firme sobre la roca Con Fausto González Este es un tema muy controversial, como tantos otros, pero este muy en particular, y yo creo que no es porque no tengamos apoyo bíblico para plantear esta alternativa. Yo creo que más bien esa controversia se centra en lo que representa para la familia cristiana adoptar esta posición, porque si yo ahora entiendo que debo sacar a mis hijos de la escuela y educarlos en casa, esto va a representar un cambio radical en la manera que hacemos hogar, que hacemos familia. Ahora mi esposa va a tener que dejar su trabajo si es que trabaja fuera del hogar y va a tener que quedarse en casa educando a los niños, integrando eso a su programa diario de hacer hogar, mientras papá, el esposo, tiene que salir y trabajar y ser el proveedor único de la familia. Y aunque este era un modelo que por siglos se ha visto así y que es el modelo tradicional, muchas de las familias del día de hoy, muchas de las familias contemporáneas no tienen este modelo ya. El modelo que tienen es que papá y mamá ambos salen a trabajar fuera del hogar, los niños están en la escuela hasta las tres de la tarde, cuatro, algunos se quedan hasta después de la escuela, en lo que llaman aquí en Estados Unidos aftercare o cuidado después, para que les dé tiempo a mamá y papá salir de sus trabajos, buscar a los niños y regresar a casa. De manera que esto plantea un cambio significativo en el sistema de operaciones de muchas familias. Ahora bien, como muchas de las cosas que nos ocupan a los cristianos, esto va a depender de mis convicciones, de mis prioridades, de lo que yo entiendo que tiene más valor, que es más importante. Cuando vemos, y muchos de ustedes nos escriben Hogar sobre la Roca y Afirme sobre la Roca, compartiéndonos sus inquietudes y preocupaciones por lo que está pasando con las escuelas, tanto privadas como públicas y aún cristianas, nos comparten mucho de los materiales, libros, los programas que están impartiendo en las escuelas. Y ustedes preocupados, alarmados por las cosas que se les están enseñando a sus hijos. Y fíjense que lo que está enseñando el sistema escolar es consistente con los cambios culturales que estamos viendo. Todas estas agendas y filosofías y ideologías que se están implementando y que están queriendo enforzar a la sociedad en general, pues las vemos en las escuelas también, porque quieren ahora endoctrinar a nuestros niños desde muy temprano, para así no tener que cambiar su sistema de pensamiento, sino que ya van creciendo con esas ideologías como parte de quien ellos son. Entonces, qué gran reto para el papá y la mamá cristianos que ahora llevan a sus niños a la iglesia, que quieren que sus niños aprendan la palabra de Dios, que eventualmente tengan una relación personal con Dios. Sin embargo, estos niños van a pasar alrededor de 7, 8 horas en este centro educativo donde se les va a estar enseñando y van a estar viendo cosas y van a estar siendo expuestos a cosas que son contrarias a las que la Biblia establece y a las que nosotros queremos enseñarles. Imagínate qué dicotomía y qué problema tan serio cuando ahora yo quiero que mis hijos aprendan la palabra, que sean hombres y mujeres de Dios en el futuro, pero los estoy enviando de lunes a viernes a un lugar donde van a ocuparse de que su fe no, que no aprendan nada de Cristo y de la fe y de la Biblia, sino que aprendan lo que la cultura está diciendo que conviene, que es bueno. Como la palabra nos recuerda, que llamarán lo bueno malo y lo malo bueno. Bueno, entonces yo pretendo mandar a mis hijos 5 días a la semana que sean endoctrinados de esa manera, pero entonces quiero que aprendan las cosas de Dios y que sean cristianos. Es una imposibilidad. Y cuando tú consideras que tú mismo como padre, como madre, como aquella persona que Dios ha encargado estas almas, le ha encomendado estas almas, ahora tú eres el responsable de enviarlas a estos centros donde les enseñan estas cosas contrarias. Es grave, es algo muy complicado, muy difícil de asimilar y poder vivir. Yo creo que la palabra, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que los padres eran los que enseñaban a los hijos. La educación como la conocemos hoy es algo relativamente nuevo del último siglo, siglo y medio. El padre y la madre son los llamados a enseñar a nuestros hijos y apoyados por la iglesia que comparte la fe que este papá y esta mamá abrazan. El sistema educativo ha venido a ser parte de una forma de vivir de los últimos siglos donde la mujer ha salido de casa para trabajar, para incluirse en el sistema laboral y necesitamos que alguien nos enseñe a nuestros hijos y se ocupe de ellos durante el día para nosotros poder trabajar. Te invito a que investigues bien esto porque no tenemos tiempo en un podcast de 10 minutos de entrar profundo en cómo y el porqué de muchas de estas cosas. Pero si te pones a ver, a nosotros nos toca la educación de nuestros hijos. Enviar a nuestros hijos a un lugar extraño donde extraños le van a enseñar cosas extrañas que son contrarias a las que nosotros queremos que ellos aprendan. Yo, mirando hacia atrás, las cosas malas que yo aprendí, las experiencias negativas que yo viví, las aprendí, las viví en mis colegios. Y era un colegio privado que decía que era un buen colegio. Decían que era un buen colegio para aquellos que creen, no, que es la escuela pública, que es una mala escuela. No, porque lamentablemente la escuela representa las ideologías del tiempo, de la época. Entonces, esto es un tema de nuevo que yo creo que creemos que es complicado, pero más bien es por lo que representa, lo que va a pedir de mí como papá y como mamá. En una familia donde ambos trabajan para poder cubrir los gastos y tener las cosas que necesitan, decir ahora, mamá, tú vas a tener que quedarte en casa y ocuparte de la educación de los niños y papá va a tener que ser el proveedor único de la casa. Muchas familias ven eso y dicen, no podemos hacer eso. Y quiero decirles que Dios conoce nuestra condición, Dios conoce nuestra realidad. Y hay casos y hay casos. Hay familias que quizás pudieran hacer esto. Hay familias que, aunque quizás temen lo que esto va a representar, estos cambios, ellos podrían hacerlo. Pero hay familias que no pueden, por temas de economía, no pueden. Hay familias que no pueden permitir que la esposa deje de trabajar. Entonces, entendemos que cada caso es particular. Y mi objetivo con este podcast no es decirte que si tú no haces eso, estás mal y estás en pecado. Claro que no. Mi objetivo es inquietarte, como la mayoría de los temas que vamos a cubrir aquí, es inquietarte, es inquietar tu mente, tu corazón, tu alma, a ver qué es lo que dice Dios y de qué manera yo estoy cerca o lejos del diseño de Dios para mi familia. Y a la luz de las realidades que nos ocupan en esta época, qué sería lo más alineado a la voluntad de Dios para mi familia si estas almas de estos niños han sido encomendadas a mí y si yo quiero que estos niños lleguen a tener una relación personal con Jesucristo. Muchos alegan, no, pero yo no puedo tener a mis hijos en una burbuja. Claro que sí. Es bueno que tú lo tengas en una burbuja cristiana, en tu casa, en la iglesia. Cuando ellos ya salgan al mundo, cuando ya acaben la escuela y salgan a la universidad, si es que van a hacer universidad, ahora la universidad va a tratar de cambiarle sus mentes y su entendimiento sobre las cosas porque ya ellos vienen con esta ideología que tú le has inculcado, que es la instrucción bíblica. Va a ser más difícil para el mundo cambiar lo que ellos han aprendido que si tú desde chiquito se los entregas a la cultura para que ellos los endoctrinen y les enseñen las cosas que ellos quieren, que ellos aprendan. Yo veo en consejería muchos padres trabajando, teniendo problemas serios con sus hijos preadolescentes y adolescentes porque son el resultado de lo que han aprendido en las escuelas, lo que han aprendido de los amigos de las escuelas, de niños que no son cristianos, que no tienen padres cristianos. Y ahora los padres frustrados viendo que sus hijos se alejan de la fe y de la iglesia y es lógico, es lógico, es el resultado de haberlos enviado a esos lugares. Entonces los dejo con esto para que lo conversen como esposo y esposa, como padre, para que lo conversen con sus pastores, que lo conversen con ancianos de la iglesia, que lo abren en su grupo pequeño y oír en dónde están los demás y orar al Señor, que te dé discernimiento y que ilumine sus mentes y corazones en cuanto a cómo poder hacer cambios que ayuden, que colaboren al crecimiento espiritual de sus hijos y que no llegue un momento cuando ya sea muy tarde y que no puedan hacer nada al respecto y te han que cargar con las consecuencias de haber hecho las cosas de una manera que no necesariamente está alineada con lo que Dios ha revelado. Si te ha interesado este tema, de nuevo, no pretendo haber cubierto todo lo que hay que hablar sobre la escuela en el hogar. Hay mucho que hablar. Quizás hablemos más en otras entregas, en otros episodios. Pero si esto te ha interesado o si tienes algún tema que te interese, que tratemos por acá, por favor escríbenos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Radio Eternidad para que te lleguen notificaciones de nuevos podcasts. Gracias por tu sintonía. Nos vemos en un próximo episodio de Firme sobre la Roca. Firme sobre la Roca, con Fausto González Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno. Radio Eternidad presenta, concierto, Postelebrax Luz. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IBO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno.